Y el profesor de Derecho, ¿qué merda va a decir ahora? Porque para él no era delito, era saltarse la fila. Saltarse el presidente Alberto Fernández, por eso digo. Procesaron al ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Hace minutos, la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, que hoy dispuso en el marco de la causa conocida como Vacunatorio VIP, el procesamiento, bien digo, entre otros, de Ginés González García y un embargo de 130 millones de pesos. Esta es una investigación que llevaron adelante dos fiscales, junto con María Eugenia Capuchetti, vale resaltarlos, Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, junto con Ginés González García, entre otros, que seguramente Claudio los conoce, fueron procesados Alejandro Costa, que era el segundo de Ginés en el Ministerio de Salud en ese entonces, y Alberto Maceira, el director del Hospital Posada, donde parte de la mecánica de lo que denunció y comentó, como usted quiera tomarlo, Horacio Bervis, que en una entrevista, a partir de lo cual se inició esta causa, que tiene casi dos años, llegó el momento de la resolución de la situación procesal, y ahí cabe esto que decíamos, Edu, procesamiento para Ginés González García. Y el profesor de Derecho, ¿qué merda va a decir ahora? Porque para él no era delito, era saltarse la fila. La fila, sí. El presidente Alberto Fernández, por eso digo. El profesor de Derecho Penal... Vamos a sumar a Alberto Fernández, el delito de peculado, o sea, usar bienes de todos para beneficio propio, y abuso de autoridad. Claro. En este caso, el peculado tiene que ver con la vacuna. Porque eso es un bien nacional. Exactamente. Se hizo justicia. Totalmente. Es así la historia. Pasó tiempo y llegó el momento. Obvio. Esperábamos este momento. Y ahora esperamos el momento de Bisotti, con el tema de vacunar a sus padres, a sus tíos, y todas las macanas que hizo con las vacunas. Macanas, perdón, es un término muy antiguo. Todas las tropelías que hizo con las vacunas, son más finas para Bisotti. Así que esperamos ahora que vayan por Bisotti. Yo creo que también deberían procesar a todos aquellos que se saltaron la cola. También. Los Verbisky de la vida, la señora Marcela Durrie. Zannini. Zannini. Personal de salud. Todo ese grupete debería, el señor Galmarini, todo ese grupete también debería ser procesado. Bueno, la resolución habla muy interesante. La resolución dice que a posteriori a este vacunatorio VIP, y ustedes lo recordarán, el gobierno nacional implementó o popularizó y escribió ese término personal estratégico, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que era para cubrir esto. Que fue posteriori. Bueno, no sirvió, por supuesto. Una cosa interesante, porque lo que dice la resolución de la jueza Capuchetti es, la vacuna era un bien público. Exactamente. No era para unos pocos. No, claro. Era para todos nosotros. Y en orden, independientemente de por qué, quien es José Leclercísimo, dice, eran todos mayores de 60 años. Sí, sí, pero había prioridades. Exactamente. Porque había mucha gente mayor de 60 años. Que no era el caso. Y no eran los casos allí, porque no es un tema solo de edad. Edad y circunstancias. Correcto. Además, está claro que aprovecharon... El señor Verbisky era igual a cualquier hijo de vecino. La señora Marcela Durrie y su ex marido eran iguales a cualquier hijo de vecino. El señor Zannini igual a cualquier hijo de... No es que, ah, yo me llamo Zannini y me la doy primero. Yo me llamo Galmarini y me la doy primero. Yo me llamo Verbisky y me la doy primero. ¿Quién merda sos? Bueno, menos mal que hay una jueza como la gente, como la doctora Capuchetti. Sin duda. Recordemos que hubo 130.000 muertos, si mal lo recuerdo. Sí, 132.000 muertos. Bueno, por eso. De los cuales un 30% de esos muertos tiene que ver con la vacuna que llegó. Nunca olvidarse de eso. Nunca, nunca, nunca. No, nosotros no vamos a olvidar nunca. Esto está claro. No, lo digo a la sociedad, porque a veces vivimos en un frenesí que... Y creo que dentro de uno o dos días creo que es el cumpleaños de la señora Fabiola, la primera acompañante de este país. Y no nos vamos a olvidar jamás de la fiestita que usted se mandó en Olivos. El 14, ¿no fue? Con todos sus amigotes y el ex presidente de la República. Así que ese día lo vamos... El 14, ¿no? Sí, señor. El 14. El 14 vamos a mostrar la fiestita y le vamos a desear un muy feliz cumpleaños. Señora Fabiola, Asia de Cuba. Bueno, muy bien. No, porque se la conocía mucho en Asia de Cuba. Era muy conocida. Sí, sí. Bueno... Bueno, eh... Bueno... Bueno, eh... Bueno, eh... Bueno... Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Gracias por ver el video.